Me quedé impresionada de que por primera vez en la historia tengo 25 años en el mundo de los seguros y por primera vez recibir esa unión entre el sector público y privado para que todo se vea transparente, que lo sientas de esa manera. Creo que es un hito, un avance importante que nos hace tener tranquilidad. 25 años que he manejado este sistema de las licitaciones y es la primera vez y me siento súper honrada de que comencemos a dar pasos que hacen grandes al país. Gracias.